Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya estamos aquí en DGSTV en este lunes que esperamos que todos hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan descansado y que tengan la pila puesta para esta semana previa a nuestros festejos de 15 de septiembre. Bueno, pues prepárense para disfrutarlos, para celebrarlos con toda la mexicanidad puesta, con la responsabilidad, la conciencia, con todo lo que implica ser mexicano. Y bueno, aquí en DGSTV el día de hoy, tenemos un invitado, bueno, todos nuestros invitados son especiales, pero el día de hoy yo creo que por mucho, por mucho va a mover, a movernos, mover nuestras conciencias y seguramente vamos a terminar este programa con la piel, con los sentimientos a flor de piel. Hoy nos acompaña Martín Rivas Ortega y me van a decir quién es él. Déjenme leerles un poquito de su semblanza curricular, eso no solamente es una pequeña presentación, tiene un currículum súper extenso, impresionante y déjenme decirles que él es egiptólogo por el Colegio de Altos Estudios Egiptológicos AC, colaborador de la Embajada de Egipto en México desde 1975. Ha realizado ahí exposiciones y dictado conferencias, miles, miles de conferencias. También ha dictado conferencias en la sede de la ONU en París con los temas la importancia de la mujer en la historia, la importancia de la mujer en los campos de concentración nazis, etcétera, entre otras. Ha participado en diversos montajes en el colegio donde estudiaba, es autor de 75 obras teatrales, ha tenido menciones honoríficas por parte del gobierno japonés por su obra Akenatón y el Quinto Sol Azteca por la Embajada de Egipto en México, premios internacionales por todo este trabajo teatral. Entre estas obras destaca Los Mártires de Dios, de la cual vamos a hablar el día de hoy en unos momentos más. Ha participado en varios programas de televisión, entrevistas de radio y prensa. Es socio fundador de la Asociación Internacional de Teatro Amateur, Aita Iata, autor del libro El Último Secreto de Tutankamón, Egipto para Todos y del libro de poemas Por Amor a tu Naturaleza, así como programas piloto para niños, en una televisora de Texas, Estados Unidos. Como investigador teatral, trabajó durante 11 años colaborando en diversas actividades al interior del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes y actualmente está trabajando en la realización del libro en memoria de la madre, de la actriz Susana Alexander. Este libro se llama Brígida Alexander, la historia de mis luchas. Como pueden ver, una gran trayectoria Martín, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias, gracias por compartir con nosotros. Hoy vamos a hablar, Martín nos va a acompañar tres días en que vamos a hablar de tres diferentes temas de su especialidad, pero hoy vamos a comenzar con algo que a mí me parece que en la memoria de la humanidad es algo que quisiéramos olvidar pero que no debemos. Así es. Porque es una de las grandes lecciones que debemos tomar en cuenta todos los días, sobre todo en esta época de violencia, Martín. Sí, así es. Mire, hace muchos años conocí a Dunia Basestrón. Ella fue sobreviviente del campo de Auschwitz. La historia que ella relata en su libro nunca jamás sale del contexto de la mayoría de los libros que nos regalan otros sobrevivientes porque ella fue obligada a ser secretaria de los nazis dentro del campo de exterminio porque sabía cuatro idiomas en ese momento. Esto le permite a Dunia conocer de primera mano datos, situaciones que para los demás detenidos eran secreto dentro del propio campo de concentración. Es una posición entre comillas privilegiada porque esto le salvó la vida. De hecho, de hecho así es. Ella estaba destinada, ella llegó al campo de Auschwitz en un convoy de mil mujeres católicas porque esta idea de que los campos nazis solamente eran para judíos no es cierto. Ella llegó en un convoy de mil mujeres católicas porque fue arrestada por pertenecer a la resistencia. Cuando llega a Auschwitz, inmediatamente les daban a llenar una ficha y en esta ficha venía el nombre, el número de dientes de oro y una serie de datos. El número se le estatuaba, a ella le tocó el 10.308 y ese número era un número de espera para entrar a la cámara de gas. Pero a los seis meses que Dunia llega a Auschwitz, ella trabajó trabajos forzados seis meses. El jefe de los campos de exterminio, Henry Himmler, llega al campo y verifica que el trabajo se está haciendo mal porque las secretarias eran todas alemanas pero analfabetas, eran prostitutas sacadas de las cárceles y él ordena despedirlas y en su lugar ordena que todas las detenidas que supieran alemán y un idioma más se presentaran para fungir como secretarias. Y este era el caso de Dunia, Dunia sabía el ruso porque ella nació en Rusia, francés por su nacionalidad, el alemán por la disciplina académica así como el polaco. Entonces estos cuatro idiomas le permitieron a ella ser indispensable para los nazis dentro del campo de Auschwitz. Y enterarse de cosas que eran privadas para otros países. Claro, por ejemplo está el caso del sacerdote Maximilian Kolbe, no sé si ustedes saben acerca de este señor pero sí saben de Juan Pablo II. Por supuesto. Cuando el papa decide ir a Polonia en su primer viaje, como ya como papa, visita la celda de Maximilian Kolbe. Kolbe fue un sacerdote franciscano que fue encerrado en Auschwitz porque escondió niños gitanos y judíos en el monasterio donde él se encontraba en Polonia. Los nazis al ver que escondían estos niños que eran enemigos del rayo, decidieron arrestar a todos los sacerdotes. A los niños los crucificaron vivos en las puertas del monasterio, como advertencia para toda la población lo que les iba a pasar si apoyaban a los enemigos del rey. Maximilian Kolbe entra al campo y es ingresado de inmediato a las cocinas, se hace amigo de un detenido no judío que se llama Franzisek Gajofnisek. Franzisek tenía la esperanza de sobrevivir a Auschwitz porque su familia estaba fuera del campo, no fue arrestada. A él lo metieron al campo por robarse un plátano en las casas de los nazis que están fuera del campo. Franzisek le cuenta la historia propia al padre, el padre lo escucha, pero cierto día mandan llamar a Franzisek y le dicen que está seleccionado para ir al lugar donde se entra por la puerta y se sale por la chimenea. Él no sabía bien el alemán y no entendió lo que le querían decir, pero el padre Kolbe sí y él entendió que lo iban a mandar a la cámara de gas. El padre al ver la desesperación de Franzisek decide irse como voluntario en lugar de Franzisek a la cámara de gas y los nazis aceptan el cambio, pero le dijeron al padre que la muerte en la cámara de gas para él era demasiado fácil, que tenía que sufrir y lo encerraron durante una semana, no le dieron de comer, no le dieron de beber. De pie. Sí, de pie, eran celdas que era de medio metro por medio metro y él murió. Entonces, al paso de los años, el papa decide ir a beatificar primero a Maximilian Kolbe y posteriormente lo santifica y en ambas ceremonias estuvo presente Franzisek Gajófnick, Gajófnick, él sobrevivió. Historias como estas son las que Dunia tenía muy a la mano. Claro, bueno yo quisiera contextualizar esto porque, bueno los adultos que tenemos, no sé, 40, 50 años, tenemos un poco más frescos estos relatos. Los chicos de hoy estudian esto como parte de la historia, ¿no? Sí, así es. Y entonces se pierde como que el sentido, ¿no? Estamos hablando de una segunda guerra mundial, estamos hablando de que Auschwitz, decir Auschwitz, es decir, campo de concentración, campo de muerte, campo de terror, en donde se encerraba, se encerraron a miles y miles de personas, no solo judíos. La historia dice que, bueno, principalmente se apresaba a los judíos, pero como usted lo dice, había de todo tipo de religiones y de nacionalidades. De todo, incluso hay una parte en el campo y a finales de la guerra, los nazis estaban ampliando el campo. ¿Conoces ciudad universitaria? Sí, claro. Seú, digamos el tamaño de Auschwitz es cuatro veces Seú, es enorme. ¡Guau! Entonces, a finales de la guerra se estaba construyendo un anexo y este era llamado México, por ser la parte más alejada del campo. Entonces, esta idea que solamente judíos, no es cierto, eso es falso. En base a las historias que Dunia me relataba, decidimos hacer una adaptación al teatro de su vida, ella me dio permiso de hacerla. Ella escribió nunca jamás. Sí, es un libro donde ella relata sus vivencias dentro del campo de concentración. Ese libro llegó a mis manos por casualidad. Cuando terminé de leerlo, casi al final de la primera edición que yo vi, hay una parte donde ella ya está en México y relata cómo en un camión le robaron su bolsa con 100 pesos y sus documentos. Y a mí me dio mucho coraje como mexicano que después de todo lo que vivió, venga a mi país y le hicieran esto. Decidí hacer una adaptación al teatro de la vida de una persona que yo pensaba que ya estaba muerta, pero resulta que al poco tiempo de terminar de escribir la obra, prendo la televisión, la estaban entrevistando, me entero que está viva, que vive en México y que tiene un museo en la calle de Acapulco 70, en la Colonia Condesa. Todavía existe ese museo. Tendremos que ir a visitar. Sí, es muy interesante. Por supuesto. Ahora está remodelado, pero está muy interesante ese museo. Tienen página en internet, lo pueden buscar como… el museo se llama Tuvie Maize y está en la calle de Acapulco 70, y es muy bonito. Entonces, decidí ir a visitarle. Le presenté mi texto, le gustó, lo leímos y decidió darme el derecho de autor. Esta obra, cuando terminamos de escribirla, digo terminamos porque no fue una adaptación ya en sí del libro, sino que al paso del trabajo con Luña… Fue reescribir. Fue reescribir porque se convirtió más en la adaptación de la vida de ella, más que del libro. Entonces, decidimos que tenía que ser una obra documental, en donde las personas que nos visitan tuvieran una experiencia muy especial al momento de presenciarla, porque cuando la gente llega, se forma y entra, en ese momento deja de ser público y se convierte en un detenido más. Los actores, tanto nazis como detenidos, interactúan con el público, se elige personas específicas para hacerles trabajar en trabajos forzados, valga la redundancia. Es muy interactiva la obra. Entonces, resultó muy interesante por las reacciones que los jóvenes sobre todo tienen. Y la idea es precisamente decirle a los jóvenes a través de este trabajo que la violencia no es un camino a seguir bajo ninguna circunstancia. El respeto a la vida humana. Así es, en todos los sentidos. Preferencias sexuales, preferencias religiosas, preferencias de todo tipo, porque los nazis no respetaron esto. Y la gran sorpresa para nosotros cuando estamos presentando esta obra de teatro, resulta que encontramos un grupo neonazi México. Uno de los chicos nos regaló una credencial del Frente Neonazi México. Y hay chicos que se enorgullecen de decir, de portar la suástica o de decir… Sí, pero lo hacen porque no saben qué es. Exacto, es como una tribu urbana más. Exactamente. Y bueno, hasta ahorita hemos tenido el fenómeno que cuando se enteran, ellos deciden si siguen portándola o no, pero ya con conocimiento de causa. Por supuesto. Entonces, bajo esa perspectiva, pues resulta muy interesante esta obra de teatro. Le quiero aclarar una cosa. Usted mencionó los mártires de Dios al principio de la entrevista. O sea, esa es otra obra de teatro. Esa obra fue, digamos, una ramificación de Auschwitz nunca jamás. Ah, muy bien. Porque, no vamos a decir nombres, porque quedamos que nada de política ni nada. Claro, claro. Pero la señora Dunia era muy amiga de una persona de cierto nivel importante en México. Y esa persona se enojó mucho por la obra de teatro, porque en la obra relató la complicidad que tuvo el Vaticano en aquella época con los nazis. Sí, por supuesto. Y claro, se invitó a la curia romana, se les invitó a que vieran de lo que estábamos hablando, porque no es atacar a la iglesia, es mostrar una etapa histórica documentada, y que ellos mismos después de que Juan Pablo abrió todos los archivos del Vaticano, pues ya se pudieron comprobar. Entonces, pero en aquella época no era permitido. Así es. Estoy hablando de 1988. Entonces, después de que este caballero se enoja, pues llegué a mi casa a escribir Los Mártires de Dios, que es un juicio que hago al Papa Pio XII por asesino. Y esa obra gana un premio en alemán. Pero es una consecuencia de Auschwitz, digamos. Claro, un hijo más. Así es. ¿Y qué le parece si vemos un fragmento de una entrevista hecha a Dunia Bassestrom? Claro. Adelante, por favor. No saben qué chiste escribió después de haber ganado la guerra. Yo voy a ocuparme de América Latina y sobre todo de México. Auschwitz era el campo de exterminio. En el campo de hombres había un padre polaco. que se llamaba Koye. Tenía un amigo muy querido polaco, que tenía varios hijos, y él pensó que todavía sus hijos viven en Polonia, libre. Durante una selección del famoso criminal de guerra, doctor Mínguez, ¿cómo se puede llamarlo doctor? Que él mataba, y que juraba antes de salvar la vida humana, lo que hace un doctor. Y el doctor seleccionó al amigo de Padre Koye. Y el padre dijo, yo voy en su lugar. Y los ejércitos dijeron, no, es demasiado fácil. Y lo metieron en una celda, que no pudo ni sentarse, nada más estar parado. Lo torturaron durante siete días. No le dieron ni de comer, ni de beber, y él murió. Cuando el padre, el papa, Juan Pablo II, estuvo en Polonia y visitó Auxis, y visitó la celda de Padre Koye, a donde él depositó una ofrenda floral, le santificó. Entonces, esta idea, que Chico mataba nada más a los judíos, es falsa, completamente falsa. Yo tenía... ¿Esto es algo que duele y pasarán los años y años y seguirá doliendo en la historia de la humanidad? Sí, porque estamos hablando que fue una etapa histórica en el siglo XX, en donde los seres humanos ya somos civilizados. Entre comillas. Pero que sigue sucediendo. Ah, sí, claro. Sigue dando ese caso de genocidio en todas partes del mundo. Claro, en todos los países del planeta. Aquí en México sucedió, ha sucedido, está sucediendo en Egipto, por ejemplo. En Siria. Siria, Siria. Por ejemplo, hoy en la mañana, antes de venir, me sorprendió una foto de una niña siria que tenía escrito en su brazo, por favor no vengan a matarnos. Fue así impactante, porque de repente era recordar un poco cómo Dunia me contaba, que había niños que se grababan cosas así para... y no judíos. Había una niña gitana, por ejemplo, que se llamaba Tania, que ella simplemente iba pasando por la calle, los nazis vieron la oportunidad, la subieron al camión y se la llevaron a Auschwitz. Y bueno, es que este recorrido desde llegar a Auschwitz y la vida que había allá, ¿cómo se relata? Este cargamento de mil mujeres en un tren, de pie, sin comida, sin agua. Sí, simplemente como ganado. Le voy a relatar un día en Auschwitz, según cómo me lo contaba Dunia. Adelante. El trabajo empezaba a las cinco de la mañana, tenían que salir de las barracas, formarse en filas de cinco hacia atrás y empezaban a ser contadas, porque diariamente se tenía que contar el efectivo de Auschwitz, pero cuando Dunia llegó estaban estas alemanas que eran analfabetas, se equivocaban en la numeración y se tenía que empezar desde cero. Entonces, estas contabilizaciones de deportados era una de las cosas más torturantes para ellos, lloviera o no. Después de que se terminaba de contar el efectivo de Auschwitz al trabajo, me contó Dunia dos casos, por ejemplo, en una ocasión las obligaron a agarrar diez ladrillos y cargarlos de un lado al otro del campo, ya le comenté el tamaño de Auschwitz, sin tirarlos y al son de los valses de Strauss. ¿De locos? Sí, y no era un trabajo productivo para nada, la finalidad era cansarlos. Luego de terminar este trabajo, perdón la garganta, la comida, eran 200 gramos de alimento que les daban diario, todos los alimentos contenían bromuro, porque muchas veces en mis conferencias me preguntan si eran tanta gente en los campos, ¿por qué no se revelaban? Pues porque desde el momento en que eran arrestados, en la comida les daban bromuro, en aquella época no existía el valium y el bromuro servía para mantener drogada a la gente, entonces ellos estaban drogados, estaban cansados, estaban mal alimentados, terminaban en condiciones físicas paupérrimas, esto impedía que tuvieran fuerzas para pelear, aunque sí hubo varias rebeliones a lo largo de la estancia de la gente en Auschwitz, pero era muy, muy, muy difícil, porque además ellos estaban armados y los detenidos no. Una vez terminado el trabajo, tenían la oportunidad de tener una hora, entre una hora y media hora para caminar e intentar encontrar sus familias, que era otra tortura, no encontrar a los familiares. Posteriormente de esta hora, digamos libre, se les obligaba a regresar a las barracas, otra vez la contabilización y así, día tras día. En el caso de Dunia fueron tres años, aunque ella era secretaria, tenía que hacer este proceso. Pero duró muchos años, ¿cuál era el promedio de vida de un cautivo en Auschwitz? De uno a dos días era el promedio y ella sobrevivió tres años. Pero porque, bueno, este asunto de que lo obligaron a ser secretaria. Sí, sí, sí. También dependía mucho, porque por ejemplo, empezaron a llegar transportes a Auschwitz a finales de 1944, que ya iban directamente a la cámara de gas, ya no eran seleccionados, sino directito a la cámara de gas. Y la gente que ya estaba en Auschwitz se le utilizaba para mano de obra, porque Auschwitz estaba rodeado por otros campos, satélites y por fábricas. Por ejemplo, los nazis empezaron a experimentar con seres humanos, con la finalidad, por ejemplo, dos experimentos clave que tenía el doctor Josef Mengele, que era el médico en jefe de Auschwitz. Mengele estaba intentando encontrar lo que él llamaba la magia, que le permitía a una mujer tener gemelos o teatres o quíntuples, porque la idea de Adolfo Hitler no era matar solamente a Europa, sino exterminar al mundo completo y convertirlo en un mundo solamente ario, no alemán. De la raza ario. Entonces, si Mengele lograba encontrar esa clave genética, el mundo se poblaría más rápidamente. En este sentido, yo quisiera aclarar algo que muy poca gente conoce o sabe. ¿Qué pasaba con la población civil alemana? Los campos de concentración no eran conocidos por la población. Ellos no sabían de la existencia de estos campos de concentración. Eran un secreto militar. Pero cuando los aliados rusos y aliados llegaron a Berlín y Hitler se suicida, efectivamente se murió, los rusos tienen el cadáver, eso es algo que está muy comprobado, deciden enviar a la población civil a todos los campos de concentración a enterrar con sus propias manos las víctimas de Hitler y que la población civil viera lo que los nazis hicieron. Porque ellos no lo sabían. No lo creían. No lo sabían. Y cuando llegaron a los campos y vieron lo que pasó con toda esta gente, pues el horror fue tremendo. Hasta hoy día los alemanes tienen mucho problema con esto. En Australia, mi obra ganó un premio en Australia y se hicieron funciones allá. Y en Australia, siempre al terminar cada función se abre un diálogo con el público. Y un muchachito como de 16 años aproximadamente levantó la mano y me preguntó, Martín, yo soy alemán, ¿soy culpable? Y le digo, culpable no, pero responsable sí. Responsable para que este tipo de situación no se repita. Y eso sucede con muchos jóvenes en la actualidad. Por ejemplo, el famoso bullying que estamos viviendo actualmente, muy fuerte. Así es, así es. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a los muchachos que cuando uno tiene poder y cuando la persona no está educada para saber qué hacer con ese poder, sucede en este tipo de situaciones. Y actualmente estamos en ese peligro tremendo. Tremendo, porque estamos perdiendo conciencia los jóvenes de las consecuencias de esa violencia. Yo recuerdo que mis hermanos vivieron una época que se llamaba la época X, en donde no sabían los muchachos hacia dónde ir. Yo tengo la idea que ahorita los jóvenes actualmente tienen esa problemática, porque no conviven entre ellos. Están más metidos en internet, están más metidos con videojuegos, en las redes sociales. Y vaya, su mundo es cuatro paredes. La vida no es nada más cuatro paredes. Si algo me enseñó Dunia es que cada momento de la vida se tiene que disfrutar. El salir a caminar, el convivir con la novia o el novio, porque bueno, ahora ya sabemos que la gente gay está más aceptada. Ser tolerantes. Yo creo que la importancia de este tipo de historias no radica en vamos a recordar lo que pasó. O te voy a contar algo muy fuerte. Claro, radica en ser tolerante con el de enfrente, aprender a respetar su forma de pensar y su forma de ser, para que podamos entendernos unos a otros y poder cumplir con lo que Benito Juárez nos decía. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, con todo el peso que tienen estos momentos. Oh sí, claro que sí. Me permite saludar a nuestras queridas escuelas que ya nos acompañan. Están con nosotros la 98, 56, 17, 77 y 78 conectados en el chat. Las que no están, ¿por qué no están? Para que comenten y platiquen con nuestro invitado de hoy, Martín Rivas Ortega. La 77 nos dice, ¿Es preocupante que los jóvenes de hoy sean tan indiferentes a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial? Porque dibujan la cruz gamada y cuando uno les pregunta si saben su significado, contestan que sí, tan tranquilos. Bueno, depende del sí, porque ellos conocen lo que nos enseñan en la escuela. Claro. Y lo que nos enseñan en la escuela es una cosa muy pequeña. Apenas. Cuando yo tuve mis primeros contactos con los sobrevivientes, fue impresionantemente poquito lo que nos enseñan. Sin embargo, tienen razón. En el momento, ahorita la internet nos permite conocer de primera mano. Ponemos esvástica y nos va a salir toda la información que hay sobre esta cruz gamada. Y me permite comentar algo acerca de, algo que va a pasar el día 20 de este mes. Claro que sí, adelante. Existe una asociación que se llama, es la Embajada de Activistas por la Paz. Estas personas me invitaron a dar una serie de conferencias en Córdoba y fueron sobre los campos de concentración. El día 20 de este mes vamos a dar una conferencia sobre la vida de Dunia. No sabemos todavía el lugar ni la hora, pero va a ser el día 20. En cuanto yo tenga los datos, me gustaría darcelos, porque los muchachos que ven esta historia de Dunia y la manera como la relatamos, intento que mis conferencias no sean aburridas, porque de por sí el tema es fuerte, la teatralizamos un poquito, de tal manera que los muchachos tengan visualmente… Que la vivan, ¿no? Exacto, es la intención que la vivan y sí resulta. Claro. Entonces, en cuanto tenga los datos, me gustaría darcelos para que invite a las escuelas, porque va a ser algo muy interesante. Claro que lo vamos a hacer. La 77 nos dice, solo se puede pensar en gente totalmente enferma con un odio muy grande hacia la humanidad. No, una cosa que me quedó clara cuando platicaba con Dunia, pero también con dos nazis que tuve oportunidad de conocer. Cuando escribí a Auschwitz, yo le decía a Dunia, Dunia, yo no puedo tener solamente el testimonio de ustedes, tengo que tener también la contraparte para que sea algo equilibrado. Ellos no estaban locos, ellos no odiaban a la humanidad como tal, simplemente estaban convencidos bajo la educación nazi que estaban haciendo lo correcto. Y no lo justifico, simplemente aclaro, ellos no eran personas amargadas. Cuando mataban en el campo, por ejemplo, Dunia me contaba que a ella le extrañaba tanto que estuvieran haciendo estas matanzas y que para ellos fuera como estar en una oficina haciendo un trabajo normal, llegar a sus casas, cargar a sus niños y tener una vida normal. Los nazis estaban bien en su cabeza, no era gente enferma. Desgraciadamente, cuando uno empieza a fanatizarse sobre un tema, en este caso los nazis se fanatizaron con la ideología monomaníaca de Hitler, terminaron creyendo en ellos. Entonces, esto le permitió a estos alemanes tener un estatus de vida bien, porque, por ejemplo, me preguntan los alemanes, ¿por qué no se peleaban con Hitler? Claro que sí, no todos los alemanes y no todos los militares estaban de acuerdo con él. Por ahí hay una película que rehizo Tom Cruise que se llama Valkyria y este nos relata un suceso verídico de cómo intentaron asesinar a Hitler. Entonces, no todos estaban de acuerdo con él, por supuesto. Claro. En la 77, y pensar que existen los dichosos neonazis. Bueno, neo, Dunia lo decía y yo lo repito, neo no existe, son nazis que tienen las mismas ideas monomaníacas que Hitler implantó a esos jóvenes. Y se transmitieron de padres a hijos. Estos neonazis, estos nazis, a mí me da mucha risa, ahora me he encontrado con chicos neonazis, morenitos, de ojos, cafecitos, chaparritos, aspecto muy mexicano. Sí, claro. Y yo les digo, mijo, es que a ti es el primero que mandan a la cámara de gas. Por supuesto. Entonces, estas ideas. Hay que leer más, hay que informar. Sí, sí, sí. No dejarse llevar por una idea. Se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Quisiéramos seguir platicando, pero bueno, esté a su casa, cuando guste. Cuando ustedes me inviten, yo estaré aquí. Bueno, mañana va a seguir con nosotros, pero vamos a hablar de otro tema de su especialidad. ¿Cuál el tema? Egipto. Egipto, claro que sí. Delicioso el tema, mañana vamos a hablar de esta gran civilización que fue Egipto. Oh, claro que sí. Así es que no se despeguen. A continuación, aquí en DGSTV, ¿qué les parece si nos vamos directamente a bailar flamenco? Cante Hondo, aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. No se vayan. Gracias. Escuela Secundaria Técnica, por la superación de México, México, México. ¡Gracias!